FANTASIC SHOW PRESENTA ¿Se lo pidió Belinda? La razón de que Christian aún no estrena esta canción. Hola a todas y a todos, yo soy Carto. El reggaetorino Maluma estrenó recientemente su colaboración con Carlos Rivera, del esperado tema 100 años. Sin embargo, el estreno de esta canción con Marechi ha causado un tanto de polémica, ya que originalmente Maluma la cantó por primera vez con Christian Nodal. Y muchos fanáticos esperaron escuchar esta versión al final de cuentas. Fue hace aproximadamente un año cuando Maluma compartió un pequeño fragmento de este prometedor tema. Y en dicho video se escuchó su versión con Christian Nodal. Sin embargo, finalmente el colombiano estrenó el tema musical, con algunos cambios un tanto notables. En vez de Christian, sería Carlos Rivera. El tema musical causaría bastante revuelo a través de redes sociales. Y muchos expresaron su gran sorpresa fue escuchar al cantante de Hawái. Y felices los cuatro en este nuevo género. El reggaetonero se llevó felicitaciones y elogios a través de redes sociales. Nunca me imaginé a Maluma cantando regional mexicano. Nunca creí que a Maluma se escuchara tan bien en Marechi. Entre más comentarios así, y es que cabe destacar, que a Maluma le ha sentado bastante bien este pequeño cántico en el regional mexicano. Sin embargo, los fanáticos de Christian expresaron comentarios sobre la canción, señalando la ausencia del famoso cantante de los besos que te di. ¿Que esta rola no era con Nodal? Te equivocaste con Maluma. Jamás pensé que me decepcionarías de tal manera. Hermoso Carlos. Pero arruinaste la canción con Maluma. Entre más comentarios señalarían así, por su parte Maluma ha secuestionado hace algún tiempo, sobre por qué no salió el tema con Christian Nodal. Respondió algo que sorprendería a cada fanático suyo. Yo creo que Belinda no lo dejó. Comentaría el cantante en un video, donde apareció riendo y aclarando que simplemente era una broma. Y a pesar que aclaró que realmente era una broma, algo empezó en la tomaron bastante en serio. No, la verdad no sé, rogué mucho para que el tema saliera. Pero hay una sorpresa con la canción, y yo sé que les va a gustar también. Pero esa canción sale porque sale. Declararía Maluma. Posteriormente Christian explicó la razón por la cual, no pudo hacer el dueto junto a Maluma, como se había planeado. Y tranquilo, no fue por Belinda. No, el dueto de Maluma no se viene. Y a eso no se pudo hacer. Él es de Sony, y yo soy de Universal. Comentaría Christian en un video donde aclaró la verdad de todo. Tiene sus rollos las compañías. Hicimos la lucha, pero no se puede. Añadiría sí. Aunque lo que sí se pudo, fue su colaboración con Ángel Aguilar, la cual ha tenido bastante éxito. Y se prepara para lanzar una colaboración con Rake, el cantante cuenta con el apoyo incondicional de su novio Belinda. Como todos ya lo sabemos, pues la estrella del Poe ha seguido y asegurado que respeta demasiado la carrera de su famoso novio. A través de una reciente entrevista, Nodal declaró que se siente bastante bien, muy bendecido y que está en una etapa de su vida, en la cual todo fluye muy bien a nivel personal y profesional. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? ¿Tú hubieras gustado escuchar a Nodal cantar con Maluma? En lo personal sería una combinación un tanto extraña, pero realmente creo que hubiera pegado muchísimo mejor. O tal vez no, yo no puedo asegurar nada. Pero déjame tus comentarios aquí abajito, en la sección de comentarios. No te cortes. No olvides dejar tu like, suscribirte a este canal, compartir este video con cada uno de tus amigos, y activar la campanita de notificaciones para que sepas en todo momento cuando suba un nuevo video a este canal. Y sepas así más de tu artista favorito. Yo soy Karto, y nos vemos hasta el siguiente video. Adiós. 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 Adiós.